Buenas tardes. Los familiares de Emin y Pisli dicen que no van a parar de luchar hasta saber cómo fue la muerte de los dos jóvenes, un suceso del que se cumplen ahora nueve años y diez meses. Sus esperanzas están puestas en el nuevo gobierno que se formé en España. Fue entonces cuando miembros de la Marina Marroquí tirotearon presuntamente a los dos chicos que se encontraban en una embarcación de recreo en aguas cercanas al país vecino. Durante todo este tiempo los familiares de ambos jóvenes lamentan que el gobierno de España no haya exigido una investigación a Marruecos sobre lo ocurrido y confían en el apoyo del nuevo gobierno de la ciudad autónoma para poder llevar el caso al Congreso una vez que se conforme nuevo gobierno de la nación. Todo el pueblo de Melilla pide y exige que se haga justicia en este caso. Todas las personas con las que hablamos que esto no puede ser, que esto no puede ser así, que maten a nuestros jóvenes y nadie dé una respuesta oficial. Lo que no puede ser es que maten a dos chicos, meten en un cajón, entiérralo y aquí no ha pasado nada. Esto es inconcebible, no sé en qué país vivimos la verdad. Como cada mes, este mediodía se han concentrado a las puertas del Palacio de la Asamblea para exigir justicia.